He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Solo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Solo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quién quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si el amor, si el amor, si el amor No podrás ser feliz con 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 el amor